Bueno, en esta sexta versión del Festival Internacional Unirock, quiero que nos cuentes cómo te has sentido, cómo lo has visto, el cambio, la trascendencia que ha tenido el proyecto del año anterior a este año, cómo lo ves en este momento. Bueno, pues primero que todo me parece súper valioso que estén cobrando algo, siento que eso es dos mil, que es un aporte, digamos, insulso, les sirve muchísimo para que pueda seguir el festival y vengan más bandas y siento que estos vinieron más internacionales y me parece también muy importante el espacio para las bandas locales, como las que están tocando ahorita, los Hot Pants, que son una muy buena banda y nada, a pesar del calor aquí estamos. Ok, muy bien, aquí la gente está apoyando al Festival Unirock Alternativo 2014. Nos encontramos con Elmer acá en el Festival Unirock, él es un visitante nuevo, quiero que nos cuentes cómo te has sentido acá en el festival, estamos en la tarima de ascensos, ¿Cómo lo has disfrutado? Me he sentido muy bien, me parece que la tarima que le llaman secundaria está mucho mejor que la tarima de, que supuestamente la principal. ¿Por qué está mejor? Porque acá están los grupos, como se llama Underground, son más espontáneos, la música es de realmente en vivo, lo que se escucha ya es una cosa ya comprimida, un poquito de radio, yo le llamaría fotocopias de grandes grupos y excepto Don Palabra que ayer estuvo re brutal. Ok, esos son los comentarios de los visitantes del Festival Unirock Alternativo 2014. Estamos aquí con Rocío, Laura, Mónica, son visitantes del Festival Unirock Alternativo 2014, nos van a contar, ellas nos van a contar cómo se han sentido y quiero que nos hagan una comparación del festival anterior a este, ¿Cómo has visto el cambio en el festival? Pues es más organizado, se ve más organizado y... ¿Y en esta sexta versión se ve más organizado? Sí, total, pero nada, súper rico. ¿Y te has hallado las bandas? Sí, pero la que más me va a soñar es Escapidemia. Ok. Un saludo a Andal es el mejor rock. ¡Tú es la puta!